Pues sí, resulta que hoy es día de rosca, día de reyes. Y bueno, pues yo luego, luego me levanté en la mañana y sí, 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 encontré, encontré el muñequito. Estaba frente al espejo. Ojalá y ustedes también se hayan portado chido y les hayan traído algo. Los quiero mucho, bandota. Que tengan un feliz día de reyes. ¡Psa, güey! Yo soy Memo Muñoz, el diablo de la cucucumbia. ¡Aui, güey!